Por quinto año consecutivo, el Pescatón, organización sin fines de lucro, se encarga de instituir una colecta de juguetes para que niños de escasos recursos, principalmente de zonas en el Estado de México, reciban un regalo en el Día de los Reyes Magos. Estamos haciendo una adonación a Pescatón. Es algo pequeño, pero creo que va a ser una ayuda para los pequeños. En las instalaciones del Centro de Abastos de Productos de Mar, más grande de México, los trabajadores de los centenares de comercios de ese inmueble desde el 20 de noviembre acuden a hacer donaciones de juguetes, ropa y cobijas que dejan en la oficina de la administración de la nueva viga. Esta recibirá los enseres hasta el 5 de enero. Iván González, jefe de seguridad interna de la Central de Abastos de Pescados y Mariscos y fundador del Pescatón, contó que la labor social surgió y se lleva a cabo únicamente para llevar alegría a los infantes que menos tienen. A mí me interesa mucho el por qué crecen con odio, con coraje, con rencor. ¿Por qué? Porque desde pequeños no tenemos ese pequeño detalle, esa parte de amor hacia ellos. Este año van 5 años consecutivos que la Gran Central de Pescados y Mariscos y la gente que está aquí me ha apoyado y ha aportado su juguetito para poderles llevar a esos pequeños niños. Normalmente nos vamos y siempre buscamos una zona marginada, una zona con necesidad. Hoy en día también aumentamos las casas hogares. Tenemos una casa hogar con 13 pequeñitos, pequeñitos donde vamos a darles también sus juguetitos. Nos vamos hacia el bordo, hacia la mexiquense. Nos vamos a... hay un cerrito aquí por los reyes también donde abordamos, que es Loma Encantada. Y pues nos vamos recorriendo a la gente de las calles, los semáforos y toda esa parte. La dirección estamos hablando que viene siendo en Iztapaluca, de Libertad para las Naciones en Avenida Morelos. Estamos hablando que ahí es en los seres de Iztapaluca. Y aquí tenemos el centro de acopio que lo tenemos aquí en esta parte, que es la C1. O en su defecto, en la administración directamente de la Central de Pescados y Mariscos. Ahí estamos entendiendo los centros de acopio. La mayoría de las donaciones son hechas por diableros, comerciantes y personal que elabora en la zona de restaurantes del lugar. Que en años pasados lograron reunir dos camionetas de 3.5 toneladas cada una con los regalos. Para esta nueva edición del pescatón, su fundador espera poder llevar aún más obsequios a los y las pequeñas para, dice que crezcan con bonitos recuerdos de ese día que en la tradición mexicana marca, para bien y para mal, muchas infancias.